Con cariño para Cifredo y Álvaro Negrete, muchas gracias Ay, yo que había sufrido desengaños, mil heridas Deseando encontrar una buena compañera Ay, yo que había sufrido desengaños, mil heridas Deseando encontrar una buena compañera Pero mi diosito se apiado y me la dio a ella Pa' que me quisiera y me adorara toda la vida Ay, pero mi diosito se apiado y me la dio a ella Pa' que me quisiera y me adorara toda la vida Se pone celosa cuando salgo de parranda Y al rato comprende que eso es parte de mi oficio Se pone celosa cuando salgo de parranda Y al rato comprende que eso es parte de mi oficio Y yo la comprendo porque ella está enamorada No quiere que le roben a su negro con sentido Y yo la comprendo porque ella está enamorada No quiere que le roben a su negro con sentido Negra ya no sufras, ay, déjate de eso No te mortifiques que tú sabes que te quiero Negra ya no sufras, ay, déjate de eso No te mortifiques que este amor es verdadero Baby Pérez, la fe hace a los hombres más grandes Adiós Carlos Mario y Álvaro José Negri Hermanitos que se quieren Ay Dios mío ayúdame para darle lo que quiera Yo no quiero plata pero si un hogar bocrito Ay Dios mío ayúdame para darle lo que quiera Yo no quiero plata pero si un hogar bocrito La riqueza grande que tengo es tenerla a ella Que me quiera, que me adore, que yo la quiero lo mismo La riqueza grande que tengo es tenerla a ella Que me quiera, que me adore, que yo la quiero lo mismo Negra ya no sufras, ay, déjate de eso No te mortifiques que tú sabes que te quiero Negra ya no sufras, ay, déjate de eso No te mortifiques que este amor es verdadero Lorenzo Buendía, Fabio Castro y José Miguel Cojoyo Barranderos ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.